En esa linda frontera hermosa, que para todos están a la goza Porque tiene sus direcciones, como Ojinaga no hay otra cosa En Ojinaga hay muy lindas muchachas, muy tiernecitas para el amor Ellas se entriegan con cariño, saben querer de corazón Pero es que linda es Ojinaga, siempre te he de recordar De ti guardo tantos recuerdos, por eso nunca te he de olvidar Pero es que linda es Ojinaga, siempre te he de recordar De ti guardo tantos recuerdos, por eso nunca te he de olvidar Todos los fines de semana, mira a tus chicas coquetear Del fin de hernidas a la tradiña, y por la Allende que es la principal Allí en la presa Tarahumara, con los domingos se van a bañar Con sus bikinis de color, lindas muchachas de esa región Pero es que linda es Ojinaga, siempre te he de recordar De ti guardo tantos recuerdos, por eso nunca te he de olvidar Pero es que linda es Ojinaga, siempre te he de recordar De ti guardo tantos recuerdos, por eso nunca te he de olvidar Pero es que linda es Ojinaga, siempre te he de recordar De ti guardo tantos recuerdos, por eso nunca te he de olvidar Pero es que linda es Ojinaga, siempre te he de recordar De ti guardo tantos recuerdos, por eso nunca te he de olvidar Pero es que linda es Ojinaga, siempre te he de recordar La Iglesia del Pueblo La Iglesia del Dio Intricha La Iglesia del Dio ¿Linda es Ojinaga? La Iglesia del Dio Prono Las Iglesias del Dio